El precio del maíz en el mercado internacional alcanzó recientemente su nivel más alto en por lo menos los últimos siete años. Después de una ligera pausa en abril, los precios internacionales de este grano subieron casi 83% con respecto al 2020 y apenas en días pasados registró una ligera baja atribuible a un clima más favorable para el avance de las siembras en Estados Unidos. Estados Unidos, China y la Unión Europea son grandes consumidores de maíz. Se estima que este año concentrarán cerca del 59% del consumo global de este grano, de manera que lo que allí ocurre impacta en otros países. En este sentido, estas tendencias en los precios del maíz se explican por diversos factores. Los reducidos inventarios de grano en Estados Unidos, los efectos de los fenómenos climatológicos como la niña en Sudamérica y, sobre todo, el incremento exponencial de las importaciones de maíz por parte de China para alimentar a su ganado. De acuerdo a proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, solo si el clima venidero es favorable se lograrán los rendimientos esperados anunciados en el reporte de oferta y demanda de mayo. De lo contrario, muy probablemente el mercado estaría reaccionando nuevamente a la alza. Si bien muchos agricultores mexicanos se han mostrado entusiastas porque comentan, hacía muchos años que no veían un panorama tan favorable para el precio de los granos, que en algunos casos ha estado en el orden de los 6 mil pesos por tonelada, esta situación también puede propiciar, como de hecho ya ha ocurrido en algunas zonas del país, un aumento en los costos de los fertilizantes y otros insumos clave. Esto podría implicar mayores precios al consumidor que incluso afectarían la rentabilidad de la agroindustria. En México, esta coyuntura de mercado plantea diversos escenarios. En todos es oportuno una transición hacia una agricultura más sustentable. El cambio climático y la volatilidad en los mercados pone al sector en un momento decisivo. El país estima un crecimiento de 2.6% en la producción de maíz grano en el presente ciclo agrícola. Se proyecta un volumen de 28.4 millones de toneladas, en contraste con las 27.7 millones del 2020. A pesar de este crecimiento, las importaciones de maíz amarillo durante el primer trimestre de 2021 también se incrementaron en más de 10% con respecto al mismo periodo, pero de 2020.